Presentamos la 37ª temporada internacional de conciertos Fernando Rosas 2008 en la renovada sala del Teatro Oriente. 10 conciertos especiales que inauguramos con la extraordinaria Orquesta de Cámara de Stuttgart. Desde Nueva York, el espectacular violinista Joshua Bell, seguido por The Chicago Brass en una noche con grandes del jazz y de la música de concierto. Además, Juan Pablo Izquierdo y la Orquesta de Cámara de Chile, la fenomenal violinista Leila Josefovich, el director y pianista Barry Douglas, recientemente honrado con la Orden del Imperio Británico por su excelencia artística, junto a Schweitzer Claver Trio, el Sexteto Hiperión Salzburg Chamber Soloist y el Insigne Maestro Schlomo Mintz. www.fundacionbetofen.com Experimenta la música con nosotros.